Queremos escuchar la palabra de Dios. Yo soy el primero que al tener el encuentro y al prepararlo tengo el placer de poder escucharlo. Hoy vamos a hablar de un profeta, el profeta Isaías. Vamos a dar un pequeño apunte. El profeta Isaías es muy conocido por todos nosotros. No sabemos cantidad de textos suyos. Por tanto, el Señor mismo dará de señal, la Virgen concebirá, dará a luz. Isaías. Porque un niño se es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su nombre y será llamado, admirable. Isaías. ¿Lo conocéis los textos? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Isaías 41.10. Despreciado, desechado entre los hombres. Isaías 53.3. Todos nosotros somos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Isaías 53.6. Bueno, más los textos de los que vamos a hablar hoy, que también seguro que los ha leído antes el pastor, también los reconocíamos. Y por supuesto, aquel episodio que todos recordamos cuando la visión de Dios en el templo. Isaías ve a Dios en el trono, seis serafines, cantando, santo, santo, santo. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías es un profeta bastante, muy importante. Denunció alianzas de reyes con los extranjeros para resistir a los asirios. Profeta de cuatro reyes en activo. Lucías, Jotán, Acaz, Ezequías, mientras que conquistaban el Reino del Norte. Se le llama príncipe de los profetas por su capacidad de trabajar, de profetizar, de predicar, por la cantidad de profecías mesiánicas. En el Nuevo Testamento es nombrado en más de 65 ocasiones. Y 27 de ellas directamente dicen, porque el profeta Isaías escribió, o sea que es un profeta casi del Nuevo Testamento, aunque le tengamos ahí en el Antiguo. Respetado por todos los reyes. Fue valiente, obediente a Dios. Se le ven cómo presenta las diferentes profecías, porque a veces lo que era él, no era otra cosa sino pegarle la bronca al rey en lo que iba a hacer. Y lo hace de una manera valiente, siempre obediente a nuestro Señor. Es un libro en el que se expresa la doctrina de Dios, el Santo de Israel, que es una expresión ligada a Isaías. La utiliza 25 veces representando el carácter del Dios Santo, mientras que en todo el Antiguo Testamento, aparte de eso, solo hay otras seis más. Nos habla del Dios como Redentor, Padre, Gobernante, Único, Supremo, Luz. Habla del Espíritu Santo, habla del Siervo del Señor. He nombrado ya dos textos de Isaías 53 con esa imagen del siervo sufriente, que muchos eruditos cristianos dicen, cómo puede ser que hayan metido ese texto, los judíos que lo tengan dentro de su Biblia y que no crean en Cristo, cuando le describe de esa manera y dice lo que él había hecho por nosotros. Pero hoy vamos a centrarnos en un texto que leía antes el pastor en Isaías 35, del 1 al 10. Un texto que es quizá preludio de todos esos capítulos del Isaías de la Consolación que hay en la siguiente sección, del 40 al 66, y ya nos habla de ese ánimo. Un texto que nos habla, y es lo que da título a este sermón, del día de gozo y la alegría. Un texto que está situado, claro, si es el capítulo 35, después del 34, que es un capítulo o un sermón o una profecía que nos habla de la destrucción del poder gentil. Dice en el capítulo 34, 2, porque el Señor está enojado con las naciones y con todos sus ejércitos y los ha condenado a destrucción y muerte. Y luego llegamos al capítulo 35, que lo hemos leído antes, y presenta un camino de bendición, un camino de santidad. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Los primeros versículos nos hablan de un contraste en el desierto. Se alegrarán el desierto y el erial, la estepa se gozará y se florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano y le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón, y ellos verán la gloria del Señor, el esplendor del Dios nuestro. Si pensamos en el símil que nos habla aquí, el desierto, nos hace difícil pensar cómo ahí, en esa situación, habrá esa vegetación que viene descrita en ese entorno. Aquí se estaba hablando de la rebeldía del pueblo, de la desobediencia que le había llevado a esa situación, a esa que llamamos desierto. La principal característica del desierto, alguno diría que es la tierra, la arena, la principal característica del desierto es la falta de capacidad de generar vida. No se puede generar vida por sí en el desierto, pero aquí, conforme lo estamos viendo, es más que un lugar físico. Aquí estamos hablando de una situación mental, espiritual, que está padeciendo el pueblo, de un estado, por lo que todo lo que se presenta como la gloria del Líbano, todo lo que habla de la hermosura del Carmelo y de Sarón, todo eso que es vegetación, todo lo que es lo contrapuesto a esa situación de desierto, como él no puede generar vida por sí mismo, solo puede venir dada por Dios. Y así se mostrará lo que dice el final del versículo, el esplendor del Dios nuestro. Ese florecimiento en el desierto habla de un cambio profundo. Un cambio profundo en el alma redimida, en el alma arrepentida que quiere salir de esa situación de desierto. Y pasarán cosas, y volver la mirada a Dios tendrá también consecuencias. Esto en sí es un manantial de ánimo a quien lo está escuchando. Fijaros en las palabras tan esperanzadoras, esperanzadoras, perdón, con tanta esperanza, ahora sí, que tenemos en los versículos 3 y 4. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decízalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, sé a ti que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y el mensaje es claro, el Señor viene. Nosotros ese mensaje lo anunciamos principalmente también cuando participamos de la Santa Cena, que hemos hecho antes. Por eso cuando acabamos, muchas veces dice el pastor, Maranata, ¿no? Cristo viene pronto. Hacemos ese anuncio, pero viene también en ese texto. Y toda esa vegetación ausente en el desierto y aquí ofrecida habla del florecimiento en la vida. Y se refiere también sobre a las personas, ¿no? Estaban los ejemplos que utiliza, manos cansadas, rodillas endebles, corazón apocado, todas estas diferentes dolencias reciben un único mensaje. Esforzaos, no temáis, que si lo traducimos al español que hablamos día a día, será merece la pena, todo va a salir bien, haz lo que te corresponde, resiste, merece la pena. En el Nuevo Testamento hay dos versículos, también muy significativos de este texto, Romanos 8, 28. Sabemos además que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y Romanos 8, 31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por la ayuda. ¿Qué confianza más grande, eh? Expresan estos dos textos. La verdad es que en el tiempo de pandemia, todos estos textos eran de los que utilizábamos muy a menudo. Ahora ya hemos olvidado la pandemia, aunque dicen que hay peligros ahora y que están saliendo nuevas cepas. Pero también fue un mensaje para nosotros en todo ese tiempo, en el que muchos no veían cómo acabaría. Se habría un contagio general, moriría mucha gente, la vacuna por fin sería la solución, pero recibíamos ese mensaje. El Señor dice que merece la pena esforzarse. Decíamos en aquel tiempo que merece la pena cuidarse, pero sobre todo vivir sin miedo, saber esperar en Él y confiar en Él. Los textos del Nuevo Testamento que también nos hablan de esto y que nos dan una confianza, también hay en Romanos 5, dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada en la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. O como comentábamos hace un mes aproximadamente, hablando del Salmo 91, sentirse bajo la sombra, protegidos y en ese lugar reservados, escondidos que Dios tiene para protegernos, que es lo que decía precisamente ese Salmo, para aquel que tome la decisión de vivir una vida morando en él. La promesa del texto de Isaías es retribución de parte de Dios. Retribución que todos sabemos que significa recompensa, pago de algo. Los versículos siguientes son también muy gráficos en esta línea. Son también esperanzadores y muestran un futuro, en que las cosas vuelvan a ese estado original previo a la separación. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, destapados los oídos de los sordos. Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Bueno, todo esto nos suena un poquito también a los milagros que hizo Jesús. Nosotros esperamos su venida. Y cuando venga a establecer su reino en el mundo, entonces habrá maravillas, habrá grandes prodigios por la palabra y por el Espíritu de Cristo. Fueron iluminados esos ciegos espirituales. Los sordos, o los que eran llamados a Dios y no podían escucharlo, en sí pudieron luego escucharlo. Los incapaces de hacer algo bueno por la gracia divina fueron hechos activos. Los que no sabían hablar de Dios o con Dios vieron sus labios abiertos y manifestaron su alabanza con Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo descendió a los gentiles, y ahora estamos leyendo hechos en el tiempo de oración, ellos oyeron la palabra y entonces fue abierto como una fuente de vida. La mayor parte de la tierra, tenemos que reconocer que todavía está en desierto, pero el camino de la santidad será abierto, dice el texto. El camino de la santidad es el camino del mandamiento de Dios. Es el buen camino antiguo, digamos. Es el camino al cielo. Es un camino claro. La oferta de una vida a su voluntad lleva consigo esa consecuencia. Un cambio, una diferencia. Pero fijaros lo que decía el texto. Los ojos de los ciegos han sido abiertos, destapados los oídos, de lo que nos habla aquí es de una liberación. Estas personas no solo tenían el problema físico, sino que estaban desahuciados por la sociedad normalmente, desechados. No se les daba la categoría de persona muchas veces. Sin embargo, lo que está ofreciendo nuestro Señor es un cambio que les dará valor intrínseco en ellos mismos. Pero el texto habla de que la base de todo ese cambio, de toda esa vida, es una vida en la que haya entendimiento de Dios, en la que sientas tú también, independientemente de cuál sea tu problema, sientas esa liberación que Él te ofrece. Cuando leían este texto, cuando lo escuchaba el pueblo de Judá, los de primera mano estaban en el exilio, deportados en Babilonia. Y, bueno, al leer el primer capítulo anterior, que decíamos que era un poco de venganza, de lucha y demás, pues igual se encendían y se ponían contentos pensando que había ahí una liberación. Pero ahora hay un contraste tremendo. Esta profecía tenía mucho sentido y sentido real para ellos, a pesar de que no tenían la posibilidad de vivir esa retribución, esa vida de retribución en el Señor que se les está ofreciendo. Pero tenían la posibilidad de poner su confianza en Dios. Y si lo hacían, en cierto modo, serían liberados de esa situación. En primer lugar, de manera mental, también de manera espiritual. Y, bueno, sabemos siguiendo la historia que luego en el 587 a.C. también de una manera real fueron liberados. Dice el texto, ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de Dios nuestro. El versículo 6 nos cuenta, podríamos decir, el plan hidráulico o el plan hídrico cuando leemos eso de porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa y también en el 7. El lugar seco se convertirá en un estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La guardia de los chacales donde ellos se refugian será lugar de cañas y juncos lo que nos está hablando. Y en ese tiempo en que los israelitas para ellos era tan importante y vivían tan angustiados por la escasez de agua, nos está hablando de que habrá bendición, habrá abundancia de vida. En el versículo 8 empieza la segunda parte y nos habla del camino de santidad. Allí habrá calzada y camino el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. En matemáticas decimos que el cambio de factores no afecta al producto final, para la multiplicación y para la suma. Pero eso no pasa en todas las leyes de la naturaleza ni en todas las cosas. Hay veces que es importante ir paso a paso, saber de dónde partimos para llegar a una buena solución. Y el primer hecho es esa situación de desierto que hemos descrito, en la que podemos encontrar cada uno de nosotros. Y hemos visto que Dios en esa situación te acoge, acoge a su pueblo, acoge a cada uno de nosotros y nos rescata de esa situación. Pero dice el texto que también nos acompaña. Él mismo estará con ellos, decía el versículo 8. Mientras que estamos allí, Él está con nosotros, nos ofrece un cambio de situación, un florecimiento en el desierto, la esperanza de ese Dios, el amor que por iniciativa suya nos puede llevar a una nueva situación. Partimos de ahí y un segundo lugar donde ahora nos cuenta que encontramos en esa situación un camino de santidad. Los cristianos, cuando oímos hablar del camino, la mente se nos va, Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, identificamos claramente a Jesús. Un camino de santidad. Pero viendo el texto, ¿el camino este es fácil o es difícil? La verdad que parece que no es muy fácil. Dice, no pasará por allí ningún impuro, por lo que parece que hay que cumplir alguna cualidad para pasar por ese camino y nos puede llegar a preocupación. Si nos vamos a un texto, a una traducción más moderna o analizamos bien lo que quiere decir, habla de los que no estén purificados. Y el término que utiliza en hebreo también es una palabra que es una palabra litúrgica que es el que no haya pasado todo el proceso hasta llegar a la presencia del Señor. Tendría que ver con eso, ¿no? Más directamente. Pero es un término ritual, litúrgico, algo conocido, es decir, no está pidiendo sorpresas, está diciéndote hay una serie de pasos para llegar al Señor. Nosotros lo conocemos y hemos dicho cuál es el camino Jesucristo y eso es lo que nos dará esa, digamos, purificación a la que podemos llegar. Pero decía que era un término litúrgico de manera que no es sorpresivo, es recordar lo que sabemos, es que nosotros ya sabemos qué es lo que hay que hacer para llegar a nuestro Señor. ¿Conocemos el camino? Sí que lo conocemos. ¿Sabemos qué es lo que hay que hacer? Es recordar. Da igual los años que lleves en la iglesia o lo poquito o mucho que sea, pero a veces nos tenemos que dar un paso y volver a recordar esas cosas que aprendimos a lo mejor en nuestra infancia, juventud o más adultos, según cuál sea el caso. Hay que recordarlas, agarrarnos a ellas y acercarnos así a nuestro Señor. Pero a veces no queremos recordar ni tener en cuenta todas esas cosas que nos persiguen en cierto modo allanándonos el camino. Y si hablo de santidad, pues alguno querrá ver de un elitismo santurrón. Ahí es donde están los santos que dirían alguno. Pero esa expresión nosotros sabemos que cuando hablamos incluso de esa pureza, nosotros sabemos que toda esa santidad nos viene de nuestro Señor Jesucristo, quien ha pagado el precio por nosotros, quien nos lo da. Solo tienes que estar en ese camino que es seguir su voluntad. Hoy celebramos los bautismos y lo que nos hacemos es eco de las palabras de personas que lo que quieren hacer es darle voz a la decisión que ellos ya han tomado de seguir al Señor y seguirle no solo en su dirección, en el sentido físico, sino en el sentido de imitarle a Él. Nosotros también tenemos una oferta del Espíritu Santo de acompañarnos siempre, también en ese camino. Él dice que será nuestro abogado y el Señor no nos falla, aunque a veces nos cueste reconocer cuando Él ha estado acompañándonos. En el texto que hemos leído hay una frase que a mí me encanta. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No voy a preguntar quién se considera torpe siguiendo un camino, quería decir, pero todos tenemos experiencias de caminos siguiendo el GPS y ver a dónde hemos llegado no esperado. Por muy torpe que sea, no se extraviará, dice el texto. Otra traducción del texto podría ser los necios no desviarán a quien anden por él. En este caso, los necios sería el GPS. Los necios no andarán por él, también puede decir el texto, es el significado que hay. A mí me valen ambas cosas porque lo que me da es esperanza, esperanza para no perderse y es que la oferta de salvación es así, es para todos, no existen los torpes que no puedan encontrarla, no es esa la situación, lo que existe es aquellos que quieren rechazarla, que no quieren seguir ese camino, tampoco existe el necio que nos desvíe si tenemos claro a dónde vamos, si sabemos cuál es el destino nuestro. No habrá quien nos haga la zancadilla o aunque lo intente podremos saltar. Si nuestra vida es coherente con nuestras creencias, no habrá problema, no es un tema de ser más listo, es un tema de ser más obediente. El texto acaba con un último canto de esperanza, un cántico que si no quieres acercarte a esa pureza y vamos a explicar lo que queremos decir con ello, que ofrece Jesús no podrás cantar, dice el versículo 10, y los redimidos de Jehová volverán a Sion con alegría y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, o irán la tristeza y el gemido. Isaías es un libro de profecía y las profecías normalmente nacen en un momento en que hay una situación en la que está el pueblo y aquí estaban en una situación a la que habían llegado por su mala cabeza, por sus malas decisiones, pero el libro de Isaías que también es llamado el quinto evangelio nos ofrece una solución, el Mesías y todas las promesas que hay alrededor de él. La oferta de volver al camino también la podemos hacer nuestra, él hará que tengas gozo y alegría y como dice el texto la Reina Barea del 95 y 60 dice como he leído yo ahora que huya, ahora decía que desaparezca, que huya la tristeza y el gemido, me encantan las personificaciones igual que pasa en el libro de proverbios con la sabiduría que anda por las calles, pues aquí vemos lo que dice que huya la tristeza y el gemido de nosotros. El Señor nos hace esta oferta, nos presenta un camino de santidad que implica un cambio en tu vida. ¿Estás en ese camino? ¿Disfrutas de las promesas de esperanza y el rescate que hemos estado viendo, del que hemos estado hablando? Esa santidad de la que habla no es un logro personal, no la vas a conseguir por ti mismo, sino es algo que viene con la salvación, con su sello, pero nuestra vida debe reflejarla. Acabamos con un texto de Isaías que fue el que cambió la vida a muchas personas. Hay una anécdota de un joven despistado, el famoso Spurgeon, que entró ahí en un momento de crisis lloviendo muchísimo y escuchó a un predicador que le decía en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay otro. Y aquí tenemos un llamamiento y tenemos una promesa de salvación en un solo verso, muy de acuerdo con el significado propio de la palabra del nombre de Isaías que es el Señor nos ha salvado o es tu ayudador. Esta tarde vamos a ver a nueve personas, no sé si hay algún cambio en el número, nueve personas que van a dar un paso públicamente, contar que han tomado una decisión, no la han tomado esta mañana por lo que he estado diciendo yo o por lo que han escuchado el pastor, no la van a tomar esta tarde, ellos ya lo tomaron hace tiempo, ellos ya están disfrutando de ese día de gozo y alegría, la han tomado antes. Digamos que esta tarde es como eso que pasa a veces, que aprueban una ley y luego se espera a ser oficial en el Congreso de los Diputados o cuando sale después en el BOE, no sé cómo va la legislación pero a veces hay esa división, se aprueba y luego se hace oficial. En este caso, lo que hay esta tarde no va a cambiar su decisión ni va a aportarles nada porque nosotros creemos que el bautismo es un acto de obediencia, es un mandamiento del Señor y ellos lo que van a hacer es venir aquí delante, dar un paso y decir yo he creído ya en Jesucristo y quiero además disfrutar de esta fe con todos vosotros. Hoy quiero decirte que si tú no has tomado esa decisión todavía y estás ahí dudando sobre todo si estás dudando que hables con el pastor luego cuando acabe el tiempo, que lo pienses que es una oportunidad, que ese día de gozo y alegría está delante de ti y te está esperando para que puedas sentir ese, digamos, toda esa serie de cosas que hemos leído, fortalecimiento de rodillas que decíamos antes. Pero la verdad es que hay muchas personas aquí que tienen ya mucho tiempo siguiendo al Señor, ya hicieron su testimonio, ya se bautizaron, ¿seguís sintiendo ese día de gozo y alegría? ¿Seguís experimentándolo en vuestras vidas? Porque es que ese día de gozo y alegría es para hoy también, no es para el día que te bautizas solamente, es para hoy, es para mañana, es para tu vida. Si estás que no estás sintiendo ese gozo y esa alegría o estás sintiendo que algo está fallando, piensa que el que está fallando en cierto modo vas a ser tú porque el Señor no nos falla. Y quizás es un momento también para en oración, en oración, decir, Señor, quiero volver a renovar mi compromiso contigo. Y no es una cosa que tengas que hacerlo en un momento puntual porque es algo que deberíamos hacer todos cada día. Y los que estamos aquí lo único que haremos si lo sabemos que no tenemos por qué saberlo, si lo sabemos es alegrarnos, igual que nos alegraremos esta tarde viendo la decisión de las personas que se van a bautizar. Que el Señor se bendiga y que el Señor os bendiga y que os ayude a tomar a cada uno en su medida la decisión que tenga que tomar. Que el Señor os bendiga. Gracias. Gracias.